El barrio alborozado, vestida el nuevo año, reina la algarabilla con todo su emplendor. Adiós a los amargos, adiós a los desengaños, de esperanzas y sueños el año es portador. Sonoras carcajadas, juicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión. Del cerca en la silueta se pierden este día, para soñar más alto quizás con fe y no cío. Un cuadro pintoreto, ofrecen los sementes, en sus juegos inocentes, entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente, un año más que importa. Como vino se irá, las notas plañideras de roncos bandoliones, estremecen las almas del sueño y emoción. Pebitas, taconeras, malevos compadrones, se pierden en los cortes de un tango dormidón. Repiten las comadres que habitan en el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó. Mientras los desolados recuerdos de otros tiempos, de amargos desengaños llenan mi corazón. Un cuadro pintoreto, ofrecen los sementes, que en sus juegos inocentes, entretenidos están. Medio escabía un goruta, murmura indiferente, un año más que importa. Como vino se irá.